María del Rosario Goico Rodríguez, ¿cómo de María del Rosario acabaste siendo charitín? De una vez, desde que nací, ¿sabes qué? Las rosarios son charos. Ah, claro, claro. Tías charito, hermanas charito, primas charito, pero la más pequeñita, los españoles, cuando nacen más chiquitos, le dicen o Benjamín, o Vingenín, si la más Vingenes, Vingenín, de charo, se quedó el charitín desde que nací. Nació charitín, y realmente, cuando dicen María, y ahora, debo ser yo, pero que no soy María, tú entiendes lo que te digo, yo soy charitín, entonces yo digo, Dios mío, ¿cómo un hombre se puede adueñar tanto de un ser humano desde que nací me dieron charitín? ¡Qué maravilla!